Hola, soy Gertz y vuelvo aquí para volveros a presentar un arnés que ya os presenté otra vez, pero no lo hice del todo bien. Como me faltó decir cosas, también algunas cosas no estaban del todo bien dichas. Bueno, básicamente os voy a presentar nuestra joya de la corona, ha habido que no ha llamado corona arnés, porque precisamente está lleno de coronas, luego os remarco la historia, por ejemplo esta, es un típica corona y en el pecho también lleva otra un poquito más molesta. Bueno, básicamente es nuestro arnés más complejo por ahora, el más completo también, dos kilos y medio de arnés, que lleva 35 regulaciones y lleva 10 puntos de conexión. El tema es un arnés que sirve para un montón de cosas, pero claro, coge peso, es más bulto, para algunas cosas es de más, es de más también de inversión. Bueno, entonces, ¿cómo colocarse esta cosa en un arnés? Bueno, pues primero hay que localizar donde tenemos los conectores, alguna referencia, si este es una de las caderas, pues tenemos que buscar otra de las caderas, este, es una de las, ¿qué es? Hay que estudiarlo. Bueno, aquí tenemos el conector, uno de los conectores frontales, de aquí del ombligo, y aquí tenemos el de pecho, entonces tenemos esto, es la forma de colocarse, estas son las sombreras, los conectores de hombro, es un arnés muy completo, ah, una de las cosas que lo dije bien fue el nombre, eh, es rock, eh, ah, uno, dos, plus. Entonces, para colocárselo, tenemos que buscar cómo pasar la pierna cerquita de la florecilla, de la corona, ahí está, que vaya por la cadera, y con el otro lo mismo, es más fácil, es quitándose el calzado, obviamente, por eso un poquito. Ahora, esto me lo voy subiendo, tampoco os enseñé, eh, cómo colgar con el mismo, y también se me olvidó, eh, enseñaros cómo quitaroslo, es interesante, para así ahorrar trabajo en otras ocasiones, claro, es interesante hacerlo bien, aprender a cómo quitárselo, para que las veces sucesivas, os resulte bastante más, más sencillo, ¿verdad? Bueno, básicamente, esto ya va corriendo, como tienen muchos puntos de reducción, en mucho punto, pues hay que hacerlo de forma que se ajuste todo, y luego hay que evitar también que, las piezas, estén mal. Se me ha olvidado, antes que nada, deciros, sobre todo a los chicos, que os hagáis el paquetito, y, esto, lo tengo un poco demasiado apretado, en la zona del pecho, y ahora sí, ahora sí, vale. Se me olvidó regular también algunos puntos, y esta vez, pues, lo hacemos. Bueno, entonces, como lo más importante son los conectores, que los conectoros estén donde tienen que estar, pues empezamos por esto, como lo veis, por los de los hombros, ¿vale? Por ahora hay poca gente que lo utiliza, son un tipo de caracterismo, pero ya os sabemos que os ofrecemos ejercicios a los que se utilizan. Bueno, como me ha aflojado aquí de la pechera, lo vuelvo a ver. Tenemos conector de pecho, a esta altura, se puede regular para que esté más arriba, o se puede regular más abajo, pero, bueno, en principio lo dejo así. Esto lo ajustamos, de aquí está prácticamente ajustado, de aquí también, me falta la cintura, que es una de las cosas, básicamente, de la más importante para soltar. Los conectores de cadera, los tengo un poco, están un poco adelantados, así que voy a apretar, me voy a atrás, me voy a apretar adelante, me voy a atrás, claro, en la altura de las caderas, es esto. Estos cuestan un poco más, porque están, las heridas están bastante nuevas, todavía no tienen gasto, o sea, desgaste, y agarran mucho la cinta. Ahí está, ahí ya corre, y ya tenemos esto más atrás, y lo mismo con esta otra. Vale, está un poco mejor. Bien, se me olvidó también tensar, no, esta vez están tensados estos. A ver si estoy tirando en el sentido adecuado, sí. Vale. Esto no es. Bueno, es un arnés que sirve para un montón de cosas, para un montón de posturas, para un montón de conexiones, muy completo, y además que se siente como un guante. Ah, esto, falta tensar este de aquí, que está muy flojo de abajo. Y este de aquí, ya está. Bien, ahí está. Y luego están los tensores que vienen aquí. Vale, ahí están. Vale, pues lo tengo. Entonces, ¿para qué sirve este arnés? Pues sirve para hacer escalada, si queremos, normalmente colgaremos de aquí, o si se quiera de aquí. Sirve para hacer paracelismo. Sirve para hacer ejercicios colgando de las caderas. Sirve para trabajos verticales, normalmente colgando de aquí, pero también de aquí atrás. En plan de línea de vida. Y para la mayor parte de las actividades de Bungie Fitness, Bungie Training, Bungie Dance, Bungie Fitness y Bungie Sex. Aunque, para Bungie Sex, normalmente, son bastante incompatibles el sistema este que tenemos de efecto asiento. Vale, pero bueno, se puede simplemente liberar de ahí y se puede utilizar. Aunque normalmente utilizamos para Bungie Sex arnéses más sencillos e integrales que llevan conectores aquí y que están reforzados en posiciones invertida y también en posición tumbada. Bueno, el de cubito. Bueno, entonces, que es un momento de comentaros de este arnés. Sí, lo que estaba diciendo, para qué actividades sirve. Luego, también hay que pensarlo de aquí. Este también está sin pensar. Y creo que la otra vez tampoco lo pensé. Para que, cuando volvemos de aquí, se nos distribuyan las fuerzas en todos los sentidos. Este es el principio de los 3 arnéses Sfag. Donde lo mejor se ve es aquí. Si tenemos un punto de conexión, la tensión que va a generar entre nuestro cuerpo y ese punto de conexión, porque vamos a colgar de ese punto, conviene que se reparta lo mejor posible y en la superficie más grande posible. No sé si lo sabéis, que nosotros no sentimos la fuerza, sentimos solo las presiones. Cuando nos dueren los oídos debajo del agua es porque hay una fuerza, pero que se convierte en presión en contacto con una superficie determinada. Cuando nos toca un dedo, sentimos un poco de presión, pero si ese dedo termina en un alfiler, vamos a sentir muchísima más presión, muchísimo más dolor, porque la misma fuerza aplicada en una superficie menor hace más dolor, hace más daño. Entonces, este principio que utilizamos con los arnéses Sfag es básicamente distribuir lo mejor posible y normalmente el nombre R, o sea, la R de Sfag viene de radial, sistema flexible de arneses de estructura radial. Entonces, si colgamos de aquí, la fuerza en posición vertical irá hacia los lados, hacia abajo. Si estamos en posición invertida, la fuerza irá hacia arriba y irá hacia los costados también. Si colgamos de aquí, las fuerzas en posición normal vienen hacia aquí, en posición tumbada irían para todas partes por igual, aquí lo mismo. Si colgamos de aquí, todas las tensiones se reparten. Luego, nuestros arneses Sfag, desde el año 2017, creo recordar, tienen todos un sistema, dos sistemas de asiento, para que nos haga una especie de efecto sillín de bicicleta. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando con un arnés normal, por ejemplo, de escalada, lo tenemos puesto, normalmente tienen cintura y tienen luego muslos, ¿no? Cuando colgamos de él, las musletas se nos clavan y por muy anchas que sean, como lo que hace tensión, lo que hace presión contra nuestro cuerpo son los cantos, los cantos no los podemos engordar, las bandas no llevan presión, salvo que nos pongamos en plan sentado o tumbado. Por eso, nos dimos cuenta que, sobre todo en Bungie Dance, donde los elásticos van tensos y nos están tirando todo el rato, que los arneses se clavaban, algunos realmente de forma influcible. Algunos arneses incluso funcionaban muy bien con la conexión delantera y con la trasera iban fatal, otros iban fatal con las de caderas, cada uno tiene lo suyo. Por eso, en nuestra investigación, nos dimos cuenta de que poniendo unas cintas que pasen en plan plano por la entrepierna, obviamente por la entrepierna, por abajo, no por los bultos, ¿no? Por las partes sensibles, pues ahí nos descargan, la carga se pone ahí y nos da una sensación muy rara al principio, como si fuéramos montados en bicicleta, porque nos está sosteniendo de ahí. Bueno, vamos a probarlo. De hecho, voy a coger un monstruo de los de los ligeros. A ver si puedo mover esto. Conexiones. Vamos a... Mostreros. La mejor manera es esta. Esto lo dejamos aquí. Vale. Entonces, eh... Aquí no estaban conectados en todos los elásticos, faltaba meter un par de ellos. Vale. Entonces, con estos... Con este arnes, vamos a medir el dirigido hasta ahora un poquito más allá. Ahí está. Y esta estaba bien para el otro, pero no para esto. Entonces, ahí. Entonces, eh... Con este arnes, si queremos colgar de las caderas, pues básicamente lo que tenemos que hacer es... Se puede hacer desde abajo. Cuesta un poquito más, pero se puede conseguir. En todo caso, es más cómodo hacerlo desde arriba. Vale. Ya estoy llevando. Y aquí podría cogerme un libro y estar con... Un libro gordo y estar horas. Porque resulta súper cómodo. Noto un poco de presión aquí, pero muy poca y súper llevadera. Con este arnes, como es integral, ahora estoy notando que me sujetan las... las sombreras, obviamente. Porque la mayor parte de mi peso va aquí. También estoy notando presión aquí, porque es que está muy cogido. Bien. Recordad que para dar chiquitas vueltas, hace falta poner ahí arriba un... un quita vueltas en cada uno de los semásticos. ¿Vale? Así van las vueltas que se generan, se van deshaciendo. Vale. Esta es una de las formas de colocarse esternés. Otra de las formas de colocarse... Vamos a soltarlo de las caderas. Sería, y para esto me tengo que agachar, sería la pie de los hombros. Tenemos un hombro conectado, que no me lleve los pelos. Y otro hombro conectado. A ver. Que lo pille en la dirección adecuada. Ahí está. Y que no me pille los pelos. Vale. En esta posición, los mosquetones nos fastidiarían. Con lo cual, habría que colocar algún tipo de cinta, que evitará que los mosquetones estén aquí tan cerca, ¿no? Pero, bueno, para algunas aplicaciones, pues tranquilamente se puede. Ahora sí que estoy notando un poco de presión aquí. No tengo más que disminuir aquí. Ahí está. Al ligar un poco, para regular. Si tenemos demasiada presión, en cualquier parte, con un arnés tan regulable como este, podemos ajustar. Y si notamos poca presión en otros, pues no tenemos que tirar de donde corresponda. Más formas de colgarse de este arnés. Bueno, te voy a enseñar una que no es muy habitual, pero, porque no es habitual, los conductores de hombros, de hombros, perdón, de axilas, o sea, de debajo de las axilas, no resultan nada habituales, pero nos los pidieron en fisioterapia, para reses de fisioterapia, y la verdad es que van deparados de cada una de las costuras, y cada una de las actividades. Por ejemplo, si colgamos de aquí, y nos dejamos caer, ¡hop! Ahí colgamos un poquito, y volvemos. ¡hop! Por supuesto, podemos colgar de pecho, para algunas actividades, porque viene súper bien, tener conexión de pecho, sobre todo en transgainer, aunque también en fitness, no se puede hacer. Si podemos, si no vamos a trabajar en mucha altura, y queremos tener rapidez de conexiones, podemos utilizar mosquetones de rosca sin enroscar, y así la desconexión de la conexión se va rápida. Obviamente, podemos conectarnos en cintura, bueno, con mosquetones de los de cierre automático, podemos también poner aquí una cinta en medio, para que no termine de cerrar, y así se abre más fácil, no tenemos que utilizar ni las dos manos, ni el efecto camioneta, pero bueno, en principio, tiene que pasar. Tenemos conexión, lo mismo, aquí nos podemos poner, haciendo la estrella, la estrella del mar, bueno, la estrella del mar, pero no está, esta actividad, podríamos conectarnos dos, y ahora sí, ahora podemos hacer una estrella del mar, tranquilamente, bueno, una estrella del mar digna sería esto, y os juro, que aparte del trabajo de mantener la cabeza herida, va súper cómodo, o sea, no se siente la presión, va sujeto de un montón de lugares, de un montón de partes, de un montón de superficie, con lo cual, va súper cómodo el tema, y las conexiones más habituales, en Bungie Dance y Bungie Fitness, normalmente son estas, si conectamos aquí, podemos hacer por direcciones, podemos intentar escaparlos, ahí está, ya veis cómo va, un arnés que es bastante bulto, un arnés que es bastante bulto, pero, es que nos sirve para un montón de cosas, y para casi todas ellas, la sensación va a ser estupenda, son arnés que no abultan mucho, por mucho que tenga estos hierros, se podría colocar otro igual por encima, para las actividades, por ejemplo, saltos desde Puente o desde Bruga, donde nos gusta llevar dos arneses, por si falla uno, la probabilidad de que falle uno, es muy baja, la probabilidad de que falle dos, es prácticamente inexistente, también para hacer actividades, con los arneses ocultos, bajo la ropa, para eso hay arneses más sencillos, este es una especie de catálogo, de todo lo que os podemos ofrecer, en un solo arnés, aparecen todas, prácticamente todas las conexiones, que se pueden ofrecer, y luego cada cual, las que no necesite, las puede quitar, es decir, nos tiene un arnés, que no lleve tantas conexiones, o unas cuantas menos, aquí me falta mostraros una conexión, pero como yo soy bastante duro de hombros, pues la conexión de colgarla aquí, del centro de la espalda, pues no os la puedo enseñar, pero para hacer trabajos en altura, donde nos haga falta libertad de movimientos, y en caso de caernos, nos retenga algo, esta nos va a genial, es óptimo para ello, para quitárnoslo, conviene aflojárselo de los hombros, estos hombros, o los otros, tenía que hablar, no lo aflojaba antes, pero bueno, vamos a hacerlo de otra manera, nos aflojamos la circunferencia del pecho, estos se hacen así, estas hebillas, las hebillas de doble placa, como ya os hemos enseñado en otros vídeos, se aflojan de la siguiente manera, para hacerlo rápido, podemos tirar las dos placas a la vez, pero si vemos que no avanza así, pues separamos las dos placas, tiramos sólo de una, y así va fijo, es decir, intento sólo con una, si no va, separo un poco una de la otra, bueno, esto está tú, creo que está pasando, ah, es que está pillada la cinta, vale, ahora sí, bien, entonces, para quitárnoslo básicamente, sacárnoslo de los hombros, y vamos tirando para abajo, de los puntos, donde hay un poco de tensión, y ya está, a la hora de quitárnoslo, mejor también quitarnos el calzado, y en otra ocasión, haréis pruebas de resistencia, es decir, de estar horas, las que haga falta, coger un libro gordo, y estarme horas colgando del arnés, para que veáis, quien quiera, quien tenga una curiosidad, quien se, quien desconfíe, pueda estar horas y horas, mirando como estoy colgado, de este arnés, súper completo, y súper, insuperable, que, que bueno, que permite, todo esto que os he enseñado, y muchas cosas más, entre otras, las que vayáis inventando, muchas gracias, y aquí lo dejamos por hoy, hasta luego.